Un grupo de hackers que parece tener vínculos con el gobierno de Irán realizó un ataque masivo en contra de cuentas relacionadas con las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020, de acuerdo con Microsoft. El gigante tecnológico estadounidense dijo que el grupo atacó más de 200 cuentas de correo electrónico, algunas de las cuales pertenecen a personas asociadas con la campaña presidencial de Estados Unidos. El objetivo del ataque era la campaña de reelección de Donald Trump, según indicaron fuentes a la agencia Reuters, aunque un portavoz del equipo de campaña del mandatario dijo que no tienen indicios de haber sido atacados. Recientemente hemos visto una significativa ciberactividad de parte de un grupo peligroso que llamamos Posporus, el cual creemos que procede de Irán y que está relacionado con el gobierno iraní, señaló Mikroat en un comunicado. Afirmó que ese grupo había realizado más de intentos de identificar el correo electrónico de distintas personas durante un lapso de 30 días entre agosto y septiembre. Luego atacó 241 cuentas. Las cuentas atacadas están asociadas con la campaña presidencial en Estados Unidos, con actuales y antiguos funcionarios del gobierno, periodistas cubriendo política y destacados iraníes que viven fuera de Irán, dijo Microsoft. En la actualidad, 19 personas están compitiendo para obtener la nominación del Partido Demócrata para las elecciones de 2020, mientras que tres republicanos han anunciado planes de intentar arrebatar la candidatura de ese partido al actual presidente, Donald Trump. Según la empresa tecnológica, solamente cuatro cuentas fueron finalmente vulneradas y ninguna de estas estaba asociada con una campaña ni con antiguos ni actuales funcionarios gubernamentales. Pese a ello, la compañía tecnológica se refirió a Posporus, también conocido como APT35, como un grupo altamente motivado y dispuesto a invertir una cantidad significativa de tiempo y de recursos involucrándose en investigación y otros mecanismos de recopilación de información. Microsoft urgió a todos sus clientes a establecer un sistema de verificación de dos pasos para sus cuentas de correo y sugirió que quienes estén preocupados por su seguridad verifiquen su historial de acceso a la cuenta. En tiempos recientes ha habido una creciente preocupación acerca de interferencias extranjeras en procesos electorales a través de operaciones de aqueo. En julio, el fiscal especial Robert Moyer concluyó que Rusia interfirió de forma sistemática en las elecciones estadounidenses de 2016 con la intención de beneficiar a Trump. Ese mismo mes, Microsoft dijo que había notificado a casi clientes que habían sido objetivo o habían sido vulnerados por ataques de otros estados. La retirada unilateral de Trump el año pasado del acuerdo nuclear suscrito entre Irán y varias potencias mundiales ha incrementado las tensiones entre Washington y Teherán. Gracias.